Hola a todos, aquí estamos en otro video de MyCareer Y a ver si nos toca el Pay Per View ya o aún no Pay Per View, chavales, Arnao vs Baron Blade Extreme Rules, aquí le puedo pegar cuando yo quiera, o sea que A por él, a por ellos, vale no, me he colado Vamos a ver que le quiero ganar, sí o sí Me da ya, vale, quita un montón Que yo creo que va a ser fácil, eh, contra este Por la pinta que tiene, vamos a ir a por cosas ya Que quiero acabar rápido con él Baja, baja, baja ¿Cómo? Descalificación, pero no es Extreme Rules Dios Dios santo Así es como sea una opción de... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues ya que sea muy corto, vamos a hacer otro Esta mano no da una partida, así que le doy la opción de que elijas Vale, vamos a ver Combate de defensa del título Dar más combate de calentamiento No, pues a defender el título, que si no me lo quitan Lo habéis visto Lo que acabo de hacer es que es que no me lo creo aún No me lo creo Pero no es Extreme Rules Joder En Extreme Rules se supone que puedes pegar, ¿no? Tengo que informarme de todo esto Me cago en todo, chaval He perdido contra ese Con las ganas de que le tenía Ahora ya no daré con nada Esperaré a que el otro lo acoja Porque si no Hemos perdido Con lo fácil que es ganar a ese Con lo fácil que es Si ya le había quitado un montón Con 3% ya le había quitado casi la mitad Bueno, pues a pasar página Estamos con Bodalas ahora Y hay que ganarle Puede defenderle el título Esto es por defender el título Así que va Vamos a ver Estoy fatal, ¿eh? Si tú eres Perdí contra SamySign por culpa del teléfono He perdido contra Red Truth Perdí por el título Luego lo recuperé, vale Luego perdí por descalificación En el tag team Por no irme a mi sitio Y ahora perdí contra este Por descalificación Por pegarle con una silla Me cago en la puta Qué mal que estoy, en serio Madre mía Estoy fatal No me lo puedo creer Vamos a ver Vale, estamos bien, ¿eh? Hablando, hablando Estamos muy bien Están metiéndole una paliza Vale Madre mía Es que el fallo que he hecho Es que es impresionante Ha sido impresionante Me cago en la puta Vale Perfecto Perfecto Vamos a ir dándole Ah, por cierto Me he cambiado el remate En el momento personal Creo que no me lo he cambiado Pero el remate sí Ya vemos En el momento personal Tengo que mirar Cómo hacerlo Porque me sale a las tantas Me sale cuando él quiere Y no sé por qué Joder Que me quita un montón Él Me quita un montón Inversión, ahí me gusta Me he callado porque No sé si lo había hecho, ¿no? Vamos a darle ahora un poquito Vamos 82% Ay, el respiro que tengo Tengo increíble Si ya se me lo da al hablar Vamos a ver Por aquí 90% 93% Oh, eso duele 98% Vale Esperamos a que se levante Por el mismo Vamos a ver si nos sale Movimiento personal Perfecto Nos ha salido Pues yo esperaría Que se levante Por sí mismo A ver si ya se me sale más Remate cargado Vamos a ver Si lo hacemos Combate bastante rapidito No Y me lo quita No me lo puedo creer Que me lo haya quitado Y ahora me hace ese remate Sí No me puedo creer Que me lo haya quitado Esto es que esto es increíble He perdido el título, señores Por culpa de una puta inversión Estoy fatal, en serio Estos últimos combates Han sido increíbles No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues ahora en el siguiente capítulo A quitárselo Que se le va a hacer Pierdo contra él Por descalificación Pierdo contra él Y me quita el título El teléfono Desde que el teléfono sonó Me va todo mal Señores Buen combate Pronto me pondré Un contenido contigo Para decirte Si vamos a promocionarte o no Otra vez Bueno Iré cortando este capítulo Otra vez Por aquí Otra vez no Pero bueno Ya estoy Mal de la cabeza A ver Si pasa algo Madre mía Decepcionante Lo que estoy haciendo Es decepcionante Pero grande Grande Like, favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en más vídeos Adiós Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!